Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X Hoy tenemos, bueno esta semana tenemos tres cositas nuevas, bien Vamos a ver, tenemos la residencia de batalla, bien, que tienen varios vídeos de la residencia Que hice cuando empecé a subir vídeos al canal, la temática no ha cambiado en absoluto Bien, así que pueden checar esos vídeos si es que aún no saben cómo pasarlo Bien, para el que ya lo completó o el que no está interesado en completar esto, debería Porque nos dan muchas galletas, nos dan muchos diamantes, bien Si lo pasas por primera vez, todo, absolutamente todo El siguiente mes vas a empezar desde el piso 19, bien Así que solamente ya no tendrías que hacer 20 pisos, sino los que te quedan Y no olvidar jugar el multijugador, bien, cada 24 horas solamente puedes jugarlo una sola vez ¿Qué más tenemos? La liga, bien, la liga Modo Elite, se los estoy debiendo Bien, es la liga Lola, se los estoy debiendo Va a ser el segundo vídeo que vaya a salir Bien, en Modo Elite ya saben 10.000 puntos Y en eventos, bueno ya se nos fue el evento de la música Así que tenemos esto, ah, tenemos el evento huevo, así que yo aún no lo hago Así que vayan haciéndolo, recuerden que no consume estamina Y los huevos les ayudan cuando a veces no tienen ciertos Pokémon, por ejemplo Para subir su defensa, o para por ejemplo colocar lluvia, o colocar tormenta arena y esas cositas, bien Y lo que nos trae a este vídeo, nuevo combate legendario Y esta vez contra Tapu Bulu, yo nunca lo había enfrentado, bien Tenemos varios vídeos ya en el canal de cómo derrotar Sobre todo a Entei, porque incluso lo podíamos haber farmeado En la aventura legendaria Y obtener infinitos, infinitas galletas Bien, ya tienen vídeo de Latias Tienen vídeo de Regirock Perdón, de Latios Este es Latios, también tienen de Latias De Cobalion Tornadus Y bueno, ahora va a tocar Tapu Bulu Como siempre, cada vez que viene, viene con misiones Misiones extras Por si acaso, para el que ya lo terminó Puede hacer estas extras Bien, yo por ejemplo Tengo estas de aquí, como verán Porque yo nunca lo había enfrentado Bien, así que si ustedes no lo han enfrentado También van a tener estos premios extras Pero para los que ya lo han hecho ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derrotarlo con tres Compis de Tecelia Derrotarlo con tres Volador Y derrotarlo con tres Líder de Gimnasio ¿Ok? ¿Es necesario hacer todo esto junto? No, no es necesario hacerlo todo junto Pero yo lo muestro todo en un solo vídeo Para que quizás le sea mucho más sencillo Bien Entonces ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar? Estos dos últimos de acá Bien, el equipo 30 y el 29 Bien Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ven, está en nivel 1 ¿Por qué? Porque solamente me interesa que son Tecelia y Volador Bien, aquí ya estoy cumpliendo dos cositas Tecelia y Volador Acá, aquí estoy cumpliendo Tecelia y Líder de Gimnasio Bien Y en el equipo principal Que este es con el que vamos a pelear Tenemos a Suana Que cumple con Tecelia, Volador y Líder de Gimnasio Con tres categorías Bien Aparte la tengo en ex Para que Ser el primer compi Y hacer el doble de daño ¿Ok? Ah El tablero Para que lo sepan Aquí está Para que lo puedan copiar Bien Yo siempre muestro el resumen del tablero Bien Yo no les No suelo mostrar El tablero con los cuadraditos Y todo eso Así que Este es el tablero que yo muestro Ustedes Léanlo Y copienlo conforme Vayan viendo Bien Tres de cinco Porque le he dado galletas Y demás cositas Después Otro soporte Este ¿Por qué? Porque es líder de gimnasio Bien Solamente por eso Y porque bueno Nos va a colocar defensitas Nos va a dar poción Si es que lo necesitamos Nos va a dar rayo confuso Para confundir Y nos va a dar impresionar Para retroceder Y la estrella del combate Va a ser Blue Azul Con su Pidgeot Bien Lo tengo en tres de cinco Quizás ustedes Ya lo tengan en cuatro O cinco de cinco Bien Crítico impulsor Más uno Y bueno Tiene el tema De volador Nada más Bien Vamos a estar usando El especial X El B7-3 Para aumentar el crítico Bien El tablerito es este Bien Como ven La máxima potencia Se va a ir con el compi Bien La máxima potencia Se va a ir con el compi Ah Algo que no les había mostrado Es la galleta de Suana Inmunidad a golpes críticos Y la galleta de Morty Inmunidad a golpes críticos Ah El tablero de Morty También me estaba olvidando Es este de acá Bien A Morty Lo pueden canjear En cualquiera En cualquier En cualquier momento Porque está en la tienda de canjeo ¿Ok? ¿Qué más? Debilidades de este Pokémon Bien Recomendan confundir Que al final lo vamos a hacer Incluso con Vendaval Bien Hacer retroceder Hacer retroceder Que también lo vamos a hacer Tanto con Suana Como con Con Ismagius Bien Y tiene dos debilidades Bien Volador y planta Perdón Volador y Veneno Volador y veneno No nos va a importar En realidad el veneno Así que vamos a ir Full volador Bien Y nada más Bien Vamos a coger el primer equipo Que obviamente no es este Es este Bien Para que mueran rapidito Y pasamos rapidito Lo más pronto Al equipo número 2 Yo siempre Voy a colocar El equipo más débil primero Para que los maten Lo más rápido posible No olvidar Tienen que hacer todo esto En la máxima dificultad Bien La dificultad anterior No les sirve Las dos más fáciles No les va a servir Bien Ah y por cierto Ven Al lado izquierdo Pone un campo Bien Es el único Pokémon En el juego Que tiene campo de planta Ojalá en algún momento Sea de sumo O sea free to play Legendario Para que podamos tener Este Este campo Bien Ya nos ganó Fue algo Súper súper fácil Para él Y ahora sí Toca el verdadero combate Ya están marcados Y pasamos a acá Vamos a darle Perfecto Vamos por acá Defensas Defensas Muchas defensas Muy bien Se reseteó Bien Ahora Puro Cabe el crítico Vamos a darle Uno más Ya tenemos Crítico Más uno Bien Ya tenemos La Ahí me he equivocado Me he equivocado Porque debía haber hecho El compi Y se me pasó Vamos a tener que utilizar Poción Bien Bien Ya tenemos Al máximo Ahora sí Viene el compi Y la determinación Más dos Bien Muy importante Eso Vamos a gastar acá Una fusión Y por acá Una Y listo Perfecto Bien Ahora vamos a esperar Para meter el compi Ahí está Todo perfecto Ya se le fue el campo Y nos vamos a convertir En Mega Pidgeot Y vamos a estar ya Spameando Full Vendaval Full Vendaval Full Impresionar Hay que dar Hay que dar Ahí vamos Con los 7000 de daño Ya lo confundimos Gracias al Vendaval Ya no va a hacer Mucho daño Muy bien Retrocedido Y seguimos pegando Ven La segunda barra Que él pone Es El débil Al veneno Bien Nos vamos con otro compi Más Y con eso Ya nos colocaríamos En Determinación Más cuatro Ahí está Listo Creo que no fue crítico Bueno no sé Hay que intentar Retrocederlo Ahora está retrocedido Así que no va a ser Mucho ahorita 5000 Ahí tienen que intentar Tenerlo El mayor Tiempo Posible Retrocedido Sobre todo En la última barra Bien Muy importante Ahorita vamos a curar Y vamos a meter Otro compi Más Bien Está confundido Bien Se confundió Bien Ya está retrocedido Y ahora sí Viene el compi Y deberíamos Con esto Pasar a la siguiente Barra Perfecto Última barra Acá En la dificultad Anterior Bien No en esta Ahí está Ese mazazo Que mete Pega muy duro Muy duro Ven Pero como ya me quedé Sin pociones Estoy un poquito Jodido Ahí Tengo que hacerlo Retroceder Bien Retrocedió Perfecto Y victoria Victoria Ahí está Como ven Con estos pokés Pueden hacerlo Y realmente Creo que todos Tenemos un Pidgeot En el equipo Todos tenemos Habemos sacado En todo este tiempo Algún Pidgeot Bien Así que Lo transformamos A Mega Pidgeot Y listo Suana Es un Pokémon Free to Play Miss Magius Lo mismo Pokémon Free to Play Bien Ahora vamos a recoger Absolutamente todo Ahí están Todas las joyas Todos los emblemas Y listo Ahí está Tapu Bulu De oro Y me deberían dar Ahorita El Tapu Bulu Ahí está El Tapu Bulu De platino Ahí está Y Eso sería todo Gente Bueno Ahí me quedan Todavía cosas por hacer Porque tenemos que Grabar la liga Primero tengo que ganarla A ver Voy a probar los equipos Y hacer mis misiones Diarias Así que nos estaremos viendo En el próximo video Bien Falta poquito Hasta la próxima